Este martes 23 de enero de 2024. ¿Te has preguntado alguna vez, cuáles son los fundamentos de la fe cristiana? ¿Qué base sólida sostiene nuestras creencias más profundas? Corona Studio presenta Fundamentos Descubre los pilares esenciales que dan forma a nuestra comprensión espiritual. Todos los martes, jueves y sábados, a las 16 horas de Venezuela, Oliver Coronado, en su programa En Línea, presentará un viaje fascinante, descubriendo los secretos y revelaciones de la fe cristiana. Fundamentos, una serie totalmente en vivo que transformará tu perspectiva y fortalecerá tu fe. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fundamentos, una transición, de la fe! Fundamentos, una ciudad